Música Colapso en el paso pehuenche por cierre de los libertadores Más de 5.000 autos esperan cruzar la cordillera Ya están funcionando las escuelas de verano para hijos de temporeras Recalcan que aún hay cupos Y este miércoles parte ciclo de música, de películas Conciertos recorrerán el Maule hasta el domingo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Centro Noticias a través de TV Centro Con los hechos más importantes de Talca y la región del Maule Una compleja situación se ha vivido en el paso pehuenche durante las últimas horas Ya que los libertadores estuvo cerrado en los últimos días Muchos tomaron la opción de cruzar por esta región Así es Renato, hemos estado durante esta jornada en el paso fronterizo provisorio Ubicado en la laguna del Maule a 138 kilómetros de Talca en la ruta CH-115 Un complejo fronterizo que se vio claramente sobrepasado por esta ola de turistas Muchos de ellos que prefirieron este paso luego del cierre del paso Los Libertadores Una situación compleja en la que se vivió muchos de ellos por más de 24 horas de espera Para tratar de llegar recién hasta el complejo y de ahí efectuar los trámites migratorios La mayoría de ellos tratando de retornar hacia Argentina Obviamente muchos de ellos de nacionalidad trasandina La situación se vio sobrepasada en horas de la noche de ayer Incluso hubo intentos de agresión al mismo complejo Y intentos de agresión también a funcionarios de estos organismos Ya sea de aduana, de la policía de investigación Y si también de los organismos de control por parte de Argentina Sobrepasado al extremo el paso Pehuenche Que siempre se ha tratado de vender, entre comillas Como una alternativa al paso Los Libertadores Una situación que claramente quedó descartada en esta oportunidad Fueron más de 5.000 personas las que se controlaron en la jornada del día lunes Otra cantidad similar era la que se estaba contabilizando durante esta jornada Pero principalmente es la gran cantidad de vehículos Tacos aproximadamente de 5 a 6 kilómetros hacia nuestro territorio Y también otra cantidad similar de distancia hacia la parte argentina Servicios que se vieron también sobrepasados Producto de este ejercicio de control conjunto Control integrado que se estaba realizando Y que se está realizando en la Laguna del Maule Algo que mermó también la capacidad de módulos de atención Se tuvieron que compartir con los servicios de Argentina Y eso también conspiró para que la cantidad de viajeros Pudieran tener una atención más expedita en este paso fronterizo Se espera que en horas de esta noche todavía queden alrededor de 1.000 vehículos Varados en plena cordillera sin servicios de agua Sin servicios de alimentación y sin servicios básicos Algo que estaba tratando de corregir la gobernación de Talca En conjunto con Onemi que llegó también al lugar Y estaba gestionando la llegada de camiones aljibe Y algunas raciones de alimentos También el reforzamiento de ambulancias en el sector Para enfrentar alguna emergencia La noche anterior también fue caótica Muchos nos comentaban que tuvieron que pasar mucho frío Mucha hambre Niños, personas adultos mayores Algunas personas que literalmente se vieron sobrepasados en términos físicos Se descompensaron Las ambulancias tuvieron que llevarlas de vuelta hacia San Clemente Para recibir la oportuna atención médica Como lo decíamos, claramente el paso pehuenche Se vio sobrepasado en esta oportunidad Quedó al debe con el servicio migratorio No dio abasto para la cantidad de turistas Que llegaron en esta oportunidad Una experiencia para nada grata Muchos de ellos por primera vez Haciendo el viaje por este corredor binacional De la región del Maule Gracias por esa información Seguimos con las noticias Reacciones inmediatas provocó el informe emitido por el Instituto Psiquiátrico de Santiago Que declaró inimputable por enajenación mental a Leslie Hernández Detenida y acusado como responsable del asesinato del asistente policial Christopher Formandoi Esta y otras noticias en la siguiente síntesis La defensa de la imputada solicitó de inmediato audiencia Para revisar la prisión preventiva Y pedir el sobreseguimiento de la investigación Mientras que la Fiscalía anunció Que acatará lo que resuelva el tribunal Se espera que la nueva audiencia Se realice el martes de la próxima semana Misma fecha en que el Juzgado de Garantía Revisará una solicitud de la Fiscalía Para ampliar el plazo de investigación En dos meses El gerente de estudios de renta 4 Corredora de Bolsa Dijo que este es un buen momento Para comprar acciones del sector vitivinícola Porque en el actual escenario bursátil Está marcado por el alto valor del dólar Que favorecería los retornos de exportación Durante el cuarto trimestre del 2015 Y el año 2016 El Instituto de Seguridad Laboral Está realizando su primera devolución de excesos En el Maule 1.600 empresarios Podrían recibir 389 millones de pesos Por excesos de cotización Por concepto de seguro social Contra riesgos de accidentes Del trabajo y enfermedades profesionales Entre el año 2011 y 2015 Hacemos nuestra primera pausa Acá en Centro de Noticias Y estamos con ustedes Tú eres su ejemplo Comer juntos y equilibrado Le hace bien a nuestra vida Planifiquemos la alimentación familiar En el platodetuvida.cl Todos por Chile Ministerio de Salud Gobierno de Chile Ya estamos de regreso Con más informaciones Las primeras horas Tras ser víctimas de un delito Son importantísimas Por eso los trabajos que realizan las policías Tienen un carácter vital Para mejorar estas labores El gobierno, la fiscalía y carabineros La PDI se reunieron Y pusieron a funcionar El manual de primeras diligencias Ante un robo u otro delito La idea es que funcione más rápido Y con mayor eficiencia Las primeras horas Tras ser víctima de un delito Son importantísimas Y no solo para el afectado También para la policía Las acciones con las que se inicia El trabajo investigativo Si son correctas Van a repercutir En una persecución penal eficaz Y también En el ideal Que el ejercicio de la acción penal Sea correcto Y rápido Por eso El inicio del trabajo policial En terreno Tiene un carácter vital Y como descubrieron Que la falla estaba justamente ahí El gobierno, la fiscalía Carabineros y la PDI Se unieron y decidieron Poner en funcionamiento El llamado manual De primeras diligencias Que ataca El punto más bajo De la cadena Normalmente Nosotros Tenemos la sensación De que nuestras denuncias Después nos siguen Un curso El proceso de la policía Es un proceso de la policía Y que nos siguen Y muchas veces Es porque nosotros No damos todos los datos Que corresponden Para que la fiscalía Y la policía Puedan desarrollar También con mayor rapidez Sus labores En general En general Los delitos que atentan Contra la vida Los delitos que atentan Contra la indemnidad sexual Los delitos económicos Los niveles de eficacia Son mucho más profundos Que lo que ocurre En los atentados Contra la propiedad Sufrir un robo Un asalto O cualquier otro hecho delictual Puede ser uno de los peores Momentos de tu vida Luego de ocurrido Cuando arriba la policía Carabineros O la PDI En este caso Crees que todo va a mejorar Y muchas veces No es así La víctima necesita ayuda Apoyo especializado El funcionario policial Tiene que saber Sin duda Qué es lo que tiene que hacer Ahora con este manual La policía va a actuar De forma coordinada Estamos realizando Una jornada de capacitación Desde hoy día El lunes 25 Y hasta el 28 En grupos de carabineros De las tres reparticiones De esta jefatura de zona Para poder Incorporar Estos conocimientos Que son tan importantes No es cierto Para el logro Del esclarecimiento De los delitos Que ocurren Y así De esta manera Contribuir a brindar Una mejor Y mayor seguridad A nuestros vecinos Y este manual Nos permite Estendalizar el trabajo A ambas policías Nos otorga Una cierta cantidad De diligencias mínimas Para desarrollar Y va a aportar Mayor información A la fiscalía Para que tome Una determinación Sobre cada uno De los hechos La ciudadanía Debe conocer Lo que debe hacer El funcionario policial Los principales puntos Que deben realizar Son estos Prestar auxilio A la víctima Detención De los autores Si los sorprenden En flagrancia O infraganti Resguardar El sitio Del suceso Verificación De identidad De los involucrados Y revisar Y revisar la existencia De órdenes De detención Pendientes Ya lo sabe Desde hoy La policía Debe ejecutar Este trabajo Tal como lo dice El manual Y como usted Ahora lo conoce Debe exigir Que así sea Y para muchos El verano Es sinónimo De descanso Para otros La oportunidad De generar ingresos Es el caso De las mujeres Temporeras Por eso Para que trabajen Tranquilas Hay 37 escuelas De verano Funcionando En la región En ellas Se encargan De cuidar Y entretener A sus hijos Es el número 84 ¿Quién lo tiene? La escuela No tiene por qué Ser aburrida Menos en verano Y estos niños Lo experimentan Todos los días Aquí lo paso bien Y casi todos los días Jugamos fútbol Hoy día Vamos a jugar Un campeonato Me gusta bailar El básquetbol De repente Jugar con mi amiga Y a los juegos Ahí jugamos Jugamos en ambos lados Jugamos artística También de repente Dibujamos Solo en la escuela Carlos Truc de Talca Hay 77 inscritos Patricia asegura Que trabaja tranquila Porque sabe Que la pequeña Agatha Está entretenida Y en buenas manos Muchos niños Están solitos en su casa Como la mía La mía no tiene manito Entonces está todo el día sola Y para ella Es una felicidad venir Y agradecida del colegio De la directora De todo Porque es una oportunidad Que nos dan a nosotros Para trabajar Se trata de un programa Del Ministerio de Desarrollo Social En conjunto con los municipios El IND y la Junaev Una gran alternativa Para aquellas mujeres Que se desempeñan En trabajos de temporada En una región Como la nuestra Tienen una oferta De trabajo importante Durante el verano Y el objetivo Es que los padres Puedan trabajar Y que los niños Compartan en un conjunto De actividades Que como ustedes han visto Son muy variadas Aquí reciben alimentación Y cuidado Cuatro profesores Se encargan de ellos Desde las ocho y media De la mañana Hasta las cinco y media De la tarde Son casi mil setecientos Niños Los que asisten A estas escuelas Que también Tienen un sello De formación Se les está entregando Toda la herramienta Y la habilidad De los niños Para que puedan desarrollar Distintas disciplinas Vimos como también Practicaban baile Acá con básquetbol Con balonmano La idea es que ellos Puedan conocer Porque son las instancias Que permiten también Masificar la actividad física Y el deporte Aparte de hacer un tema De protección social Porque las madres Pueden salir a trabajar Verdad los niños Están no solamente Al cuidado No son guarderías Sino son lugares De esparcimiento De recreación Y de educación En la región Hay treinta y siete Centros funcionando Para hijos de mujeres Temporeras Estarán abiertos Hasta el diecinueve De febrero Aún hay cupos disponibles Para conseguir uno de ellos Debe acercarse A su municipio El único requisito Es que tengan Entre seis Y doce años De todo el resto Se encargan Aquí Hacemos nuestra Segunda pausa Acá en Centro de Noticias Y ya estamos Con más Informaciones Un robo Con intimidación Un robo Que Daniel Nunca llevó a cabo Porque la persona Que acostumbraba A pasarle un arma Fue arrestada Por entregar armas A menores de edad Y ahora Deberá cumplir Entre cuatro Y veinte años De cárcel La nueva ley De control de armas Le da más protección A los chilenos Incorporando Nuevas armas prohibidas Penas de cárcel Más altas Y más exigencias Para su inscripción Armas más controladas Chilenos más protegidos Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Gobierno de Chile Estamos de regreso Acá en Centro Noticias El cine y la música Se unieron Este verano A través de los acordes De la Orquesta Clásica Del Maule Desde este miércoles Comenzará una gira Itinerante por la región Su repertorio será El de bandas sonoras De películas Afinan los últimos acordes De lo que será Música de películas Un concierto Un concierto que por más De una hora Hará recordar pasajes De inolvidables piezas Del séptimo arte La primera presentación Será este miércoles A las 9 de la noche En el Teatro Regional Del Maule La entrada Cuesta solo mil pesos Andaba en el centro Y salió la publicidad Y me interesa mucho Igual película Porque veo Arta Y estos eventos Casi nunca vienen Y es bonito ver estas cosas A mi gusto Me llama mucho la atención Que sea sinfónico Y de película Esas oportunidades No se pueden dejar pasar Bien Un 7 Sí Sobre todo en el verano La gente que tenemos que trabajar Y no podemos salir Maravilloso Que se den este tipo De eventos acá Las bandas sonoras De Harry Potter Superman Cinema Paraíso Jurassic Park Y La Guerra de las Galaxias Son algunas de las piezas Que la orquesta clásica Del Maule Llevará a distintos puntos De la región Todas las presentaciones Serán gratuitas Y al aire libre El jueves Será el turno De Linares El viernes De Bitzuquén La gira continúa El sábado En Constitución Y termina el domingo En Curico Solo tienen que llegar A las 9 de la noche Somos muy puntuales Para comenzar Y que disfruten De un espectáculo Integral Que tiene Música clásica Imágenes de película En pantalla gigante Y además Algunos personajes Que van a estar ahí Acompañando al público Para que sea más integrador Bajo la dirección De Octavio Torres Casi 50 músicos Darán vida A este gran concierto Uno que Tras su exitosa Presentación de 2015 Vuelve a recorrer La región Esta vez Con más repertorio infantil La idea Es llevar A los espacios públicos Un espectáculo Para disfrutar En familia Interesante alternativa Entonces Para disfrutar De buena música No despedimos Con el tiempo Talca estará Anulado Al igual que Las principales ciudades De la región Con una mínima De 14 grados Y una máxima De 25 Incluso Podrían caer Algunos chubascos Y así cerramos Esta edición De Centro Noticias Gracias por acompañarnos Y siga la compañía De Telecentro Y así cerramos Y así cerramos En la próxima Y así cerramos